buenas a todos chicos bienvenidos a scoogamers como siempre lord chino presente un servidor os va a enseñar un pequeño gameplay ya tenéis la explicación total de un experto de fifa como escrito rey y yo como llevo seis años sin pisar uno vais a tener mi opinión al respecto así que bueno es decir que bueno a mí se me da bastante bien este tipo de juegos pero he decidido desde hace años abstenerme porque no porque me llegó a saturar de tanto que jugaba así que vamos a probar qué tal este fifa hemos hemos jugado partidos sueltos durante estos años o sea no me va a ser nuevo hecho ya veis utilizo alternativa o suena no y nada simplemente voy a probar un partido rápido tenemos campos acá vamos a ver bueno esto todo ya lo tiene quito rey en su directo vamos a que pesada inter milán vemos que la juventus manchester city super petao no sé por qué united olympique de lyon paris saint germain real madrid 7 el sanders los tigres los tigres imagino que son los de méxico porque hay tigres en méxico y en argentina por ejemplo creo que ahí está en colombia de segunda chelsea bayern munich y la cual nos colgamos acá que está aquí puesto por el ayuntamiento así que nada vamos a jugar pues yo como me gusta el tiki taka me gusta mucho jugar al toque yo voy a coger el bayern del munich del munich no de munich así que nada vamos a seleccionar un rival un poco más asequible que el leguitos ya que bueno soy más nuevo que él y mi perspectiva va a ser totalmente distinta y vamos a coger por ejemplo jugar contra el olympic de lyon que es un buen equipo pero es inferior al mío visto que él perdió el primer partido pues pues nada bueno de primeras comparado ya con el anterior entrega ya vemos que gráficamente sobre todo en el diseño de los rostros y las texturas es bastante superior se nota que el nuevo motor frotspid o frotsbyte o como se pronuncie funciona bastante bien a primera vista en la ropa más suelta mejores texturas y las caras mucho más idénticas todavía si cabe la ropa es es igual vamos a jugar con la roja porque si lo lógico y ellos que jueguen con la blanca entera ya que mis medias son rojas o que jueguen con el azul incluso con azul venga vamos a ver la dirección de equipo aquí tenemos a robert lewandowski con un 90 de media con thomas muller 85 ya veis arriba pues de forma poligonal hexagonal la calidad river y tiene 84 al 11 84 duras costa 84 filblaba 88 quien vote en 90 hamel 87 y 87 bueno vamos que bastante bien en ayer 94 vaya doping el doping suplentes coman con 79 vidal 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 yo creo que vida va a entrar que no juego más al toque así que vidal incluso podría jugar de interior lo que ponga el medio centro de este jugador puede jugar de media punta e interior como ha jugado muchas veces en chile pero bueno vamos a dejarlo suplente sánchez vamos a javi martínez que puede jugar tanto de defensa centrada como de centrocampista vamos a dejarlo aunque me gusta más para el toque que humes verá tú para quitar humes realmente juega en la derecha central derecho pero vamos a dejar aquí simplemente es para hacer una pequeña comprobación tenemos a vernat a robin con 88 de reserva también yo creo que si ponemos así es el equipo de hace tres años así que bueno lo siento mucho pero es mi debilidad robin tú las costas queda afuera suplentes aparte no estaba ni convocado estamos fuera rafinha aquí mix metemos a verdad así que nada vamos a ver el tema de formaciones 442 vamos a cambiarla vamos a dejarlo así aunque yo me decantaría por un 4 3 3 con modificación a 4 2 3 1 las funciones bueno capitán faltar izquierdas de la triago alaba ya veis las opciones vosotros mismos contempláis las diferencias con la anterior fifa las instrucciones instrucciones que nos da actitud de apoyo actitud ofensiva intercepciones vemos el nivel me imagino que es de 1 a 4 punto 2 se puede reiniciar todos los jugadores estos serán los puntos que le meten no apoyos en ataque intercepciones de 2 sobre no sé si sobre el máximo de 3 bueno yo estoy jugando simplemente un partido para comprobar cómo va esto y visto desde un punto de vista más externo como pinta este nuevo fifa 17 nosotros que vamos a jugar nosotros vamos a la posesión 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 porque es mi debilidad y no soy de tiki taka de ahí arriba a la derecha soy del fútbol en general vamos a jugar partido había una opción de sistemas de juego nos lo vamos a saltar defensa bronce realiza entradas para llevarte el balón se recompensarán las entradas con éxito y bien medidas entre la normal cuadrado entre la agresiva círculo muy bien vamos a ver estamos al corte vemos que nos dan mil puntos ahí se nos va se nos volvió a ir pero no mete y vaya penalti que pitaría claro y por último antes de empezar también vemos que no es tan fácil buen corte bueno más o menos veo que el movimiento es mucho más fluido que otros fifas que aunque no haya jugado sí que los he probado todos con lo cual por lo menos tengo mínimo conocimiento de los últimos yo lo dejé en fifa 10 clubes pro estrella galicia décimos en europa en la liga fuerte nuestro máximo galardón y nada este año esperemos volver con fuerza creo que es un tipo de juego que se nos puede dar muy bien a todos yo creo que se nos puede dar bastante bastante bien sobre todo si como indican todos los comentarios aboga por el toque y el tiki taka básicamente es una mejora muy importante para mí bastante importante pase de cabeza nos va señalando cambio igual van tener redos para espintar un pequeño tutorial van tener redos y espint ya robamos primer barón bien bueno podemos cambiar el jugador que también nos lo indica la presión vamos a crecer se vuelve loco si es que es de Lyon el disparo el disparo bueno en primer plano vemos que gráficamente ha mejorado eh vamos a probar hacia que largo no nos indica ahí vamos a ver como hacemos aquí nuestro fútbol nuestro fútbol vamos a creer que los cánticos son bueno típicos vamos al extremo correr vale muy buena muy buena chaval el movimiento fuera bueno el tiro por lo que veo va rápido eh va rápido parece muy rápido me está gustando en primera toma y contacto el manejo muy real hay que ver la defensa que parece ser que Guitos tuvo algún problema con la defensa no sé si porque está acostumbrado al otro y yo vengo de cero bueno vemos que sí que hay algún problema con la defensa pero bueno pero bueno a nosotros creo que demasiado tampoco nos van a llegar eh tengo la impresión el paso muy para adelante yo no lo quiero así lo quiero más vertical bueno vemos que ahí hay un pequeño en los balones por arriba hay un pequeño desfase yo no sé si es porque lo vi muy suave y el balón va muy lento sale muy lento voy a seguir probando un poquito más bueno las sensaciones bastante positivas en relación a los otros fifas eh que yo he probado desde mi mínima mínima capacidad de los últimos 5 o 6 fifas la verdad que lo veo bastante bien eh a parte del motor gráfico le siente de maravilla eh se nota la mejora vamos a hacer otra vez el pase profundo por arriba a ver madre mía que piedra Robert Lewandowski ya vemos porcentaje de pases 95-94 la entrada es abajo pero cualquiera entra aquí bueno esta es la cortita la entrada cortita pero tendrán guantes era el mismo imagino exactamente ahí estamos robando el balón pasa el hueco muy bien pero desmárcate ahí estamos entramos y vaya golazo por favor y así juega un chico que lleva 6 años sin probar prácticamente nada más que un partido por cada fifa bueno le pegamos bien el centro así que pues nada eh este es el primer partido eh que no son directo lo prometo simplemente estamos participando nos aparecería esta parafernalia de los botones así que nada eh bien eh parece que funciona bastante bien bueno continuamos un poquito captando todo el tema de toque que a mí me interesa mucho la posición va a ser un chiste buscamos por la otra banda si encontramos algo pasa el hueco me bendiga otra vez muy bien para arriba si hay uno que entra vamos a ver vamos a ver de momento no nos están complicando demasiado la vida bueno hemos acabado la primera parte estamos con un equipo potente superior al rival pero bueno para que nos va bien no bueno tiros tres de ellos no se donde mmm posesión ya la veis bueno un poquito siempre posesión en tiros y en pases nada vamos vamos bien vamos bien primer partido sin ser un habitual y muchísimo menos de los juegos deportivos de fútbol desde hace muchos años pues la verdad que que bien trainer ah vale nos lo quita si pulsamos el R3 nos lo quita bueno todo esto ya Guitos os lo habrá comentado en el directo que tenéis en el en el canal este es un partido de prueba de mi parte mmm así que bueno mmm no veo mucha mmm lo veo bastante bien no veo mucha no sé mucho problema en el juego la verdad de momento puede ser que llevo demasiado tiempo si juegan a juegos de fútbol continuamente pero a mí me está molando mucho la verdad eh me está gustando me está gustando me está gustando el tema que se ha parado parado realista o sea no parado super lento parado realista los desmarques me gustan bueno pensaba que iba a hacer la pared pero dejo pasar el balón muy bien se recupera rápido bueno no es que no hay desmarques pues nada vamos a jugar otra vez Rubén tienes que salir un poquito de la banda a ver si no estamos jugando un poquito por banda oh donde vas ahí se nota la práctica ah fue corner fue corner fue corner pues dale para controlar donde quieres que aterrice el balón y cambiar de jugador pedir pase muy bien vamos a ver si nos centramos aquí corto tenemos que controlar todavía el tema del tiro vamos a ver se roba con suma facilidad el balón vemos que tenemos un problema claro hacia gol pero bueno poco a poco chavales veis doscientes vente minutos veis 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 a mi me estaba molando bastante eh fifa 16 la verdad que era bastante un chav para tocar para elaborar bastante malos vamos a ver que control de espuelas, si señor vamos a ver otro corner Robben ahí es totalmente imparable muy real la Mago hacia afuera su zurda vamos a probar ahora con el círculo a ver si oh me he parado, entra, vamos 2-0 ahí estamos ahí estamos celebrando, si señor buen remate ya va pues comentaros un poquito así por encima bueno estoy callado porque estoy disfrutando un poco el juego casi hay tiempo que disfruta el juego de fútbol y la verdad que bueno, a mi la verdad que me está encantando todo de momento, me está gustando mucho, responde muy bien a los controles gráficamente la mejora es sustancial, la física del balón también el lanzamiento es más duro con lo cual también me gusta ahora si bueno, no va a ser perfecto todavía pero pero no lo veo mal, desde mi perspectiva de usuario poco habitual de juegos de fútbol últimamente, la verdad que lo veo bastante bien Xabi Alonso, la grande Alonso, como te gusta el fútbol Alonso de hecho veo demasiada precisión incluso en los pases por lo general vale, no te vas, no te vas, no te vas vale, ya sacamos, ahí no tenemos a nadie, salimos rápidamente vamos que buena, que mítica de Robin gol vaya golazo compañero, pues parece que entran los mochurros compañero Guitos, te estoy vengando te vengo, te vengo farote ya vemos la típica de Robin a tropezones y de primeras por la zurda madre mía donde la puso por favor Thiago Alcántara, madre mía pues nada, es simplemente un partido de demostración de lo que es estoe para una persona un poco nada a esto pues hemos ganado, hemos ganado un rival inferior pero nos gusta mucho el tipo de juego, por lo menos a mí personalmente tengo que ver todavía los de Guitos y nada, a ver que nos dice, el resumen no, lo queremos ver, queremos ver las estadísticas ¿no nos ponen las estadísticas? ¿en serio? ¿en serio nos ponen las estadísticas o no? pues nada, continuamos aquí debe estar, aquí está datos del partido, tiros 10-4 25-2, procesión 66-34, entradas, faltas, corres, etc. nada, simplemente he jugado el partido Thiago con 10 simplemente era, nada, enseñaros esto un poquito desde mi perspectiva, no, más que opinión bueno, sí, mi opinión de que es, me parece muy buen juego a comparación de los últimos pero, siempre desde la perspectiva de un jugador no habitual así que, que os sirva a los que no sois tan habituales y nada, que aparte hemos ganado bien así que bueno, se me ha dado bien yo ya me lo imaginaba, siendo un juego al toque que iba a ser de este tipo, así que no por nada, pero bueno suele gustarme más y dárseme mucho mejor los juegos que necesitan más de toque y elaboración que ir directo hacia la portería así que nada, Scoob Gamers, os dejo aquí el vídeo echar un vistazo y nada, un abrazo a todos gráficamente vemos que ya es muy superior cualquier cosa, arroba Scoob Gamers y Youtube, por favor, suscribiros compartirnos, likearnos en Youtube, en nuestro canal Scoob Gamers para juegos cooperativos Indies y Triple Sash con consejos, ayudas, gameplays y todo lo novedoso que podamos ofrecer así que desde aquí un abrazo muy grande y seguirnos, seguirnos que estaremos siempre ahí y Twitter para cualquier duda, ¿vale? un abrazo muy grande y chicos, hasta la próxima